hola buenos días y buenas tardes por allá en méxico estamos aquí en el cast take a la presa cast take que se llama también laguna cast take como vemos al fondo se está se ve muy seca ha bajado mucho su nivel de agua porque estamos pasando una sequía muy grave aquí en california pero aún así pues también vemos los cerros muy secos y si vemos hacia el otro lado también se ve todo muy seco para allá allá es donde se desemboca la presa está así se llena su capacidad pero aún así esperemos que lleva pronto por acá aunque hemos tenido nubarrones y y pues cositas así pero no nos llega la lluvia así es que esperemos que en california se mejore la sequía aunque hay otra sequía que también se está mejorando que estén bien saludos a todos desde acá desde cast take california hasta luego